Yo viajé un día a Atlanta, Georgia, iba para Kansas City. Tomé un vuelo barato porque cuando tú estás empezando tienes que irte donde te monten. Y veo, hay gente que ha dado oculto y está pidiendo primera clase ya. Hay pruebas que tú vas a tener que vivirla. Y ese día me compré un vuelo en retraso y yo salgo de aquí a las 4 de la mañana y llego a la ciudad de Georgia a las, como a las 8 de la mañana y con un retraso de madrugada y con 3 horas de aeropuerto porque el que viaja por primera vez llega más temprano que todo el mundo. Tengo un problema porque en los aeropuertos normales como en Miami, New York, tú encuentras muchos hispanos, mexicanos, hondureños y dominicanos que tú, como no sabes hablar inglés, les pides cosas y ellos dicen que tú le ves la cara de plátano, te dicen, este es criollo. Yo mido a la gente del aeropuerto por la cara, si son mexicanos, hondureños, guatemaltecos, mexicanos, puertorriqueños, digo, este tipo es latino. Y hacen mucha maldad porque a veces saben hablar inglés y te dicen, y que no, no es español, no es español, no es español. Y tú le sientes el hondureño arriba. Pero también ellos son importantes porque hay gente que en vez de atrasarte te están forzando a que aprenda el idioma. ¿Ustedes no oyeron lo que acabé de hablar? Hay gente que en vez de ponerte al imposible te están forzando a que aprenda el idioma. Entonces, Elena, yo necesito, yo dije esto un día aquí, pregúnteme qué. Yo estoy tan cansado, tengo una mala noche tan áspera encima, pero yo necesito un café. Pero yo no sé cómo pedirlo, yo sé que es coffee, pero más de ahí no sé. Y yo me paro frente a la tipa en una vaina que, una cafetera que le llaman Starbucks, que es de gringo. Y yo le digo, give me one coffee, please. Ella entendió que yo era un tipo moreno americano. Give me one coffee, please. Entonces, ella me preguntó para atrás, ¿cómo lo quiere? Frío o caliente. Ay. Y yo le hice así. Y ella entendió, no sé, fue el diablo que le habló que le dijo, bien caliente. Eso no es lo fuerte, pregúnteme qué es lo fuerte. Que me lo dio en un vaso térmico, con un cartoncito por fuera, que tú crees que está frío. El diablo le habló una segunda vez, pregúnteme qué le dijo. Le metí un calimete, no de los finos, sino de uno que son como un pote de ese tamaño. Y cuando me pase ese café, alguien alabia a Dios con esa mala noche. Y yo con ese deseo de hidratarme, que jalé. En veinticinco segundos, los pedazos de lengua cayéndose. Toda la boca partía quemada. Todo el que se ha quemado aquí sabe. ¿Cuántos tragos más me bebí del café? ¿Pero por qué me quemé? Porque no manejaba el idioma. ¿Cuánta gente que está aquí sentada, que vive quemándose la boca con el mismo café? Pregúntame por qué. Porque Dios le vive dando chance para que aprendan el lenguaje de lo que quieren manejar. Pero están tan concentrados en hablar el lenguaje y danzar, que se le ha olvidado el fundamento, aleluya, para poder manejar la unción. Y ese es el problema de este tiempo. Que tenemos gente con mucha unción, pero con poco conocimiento, con poco fundamento. No leen la Biblia, no saben su destino, no conocen su promesa. Y por esa razón, viven diciendo, el diablo me quemó, no te quemaste tú. Porque no aprendiste cómo se decía café frío.